Familia, ¿cómo están? Familia, soy Mara. Aquí como siempre, contentos y felices porque estamos nuevamente en contacto con usted. Bueno, familia, pues como siempre, compartiendo el amor con la familia por medio de la comida. En este día, vamos a preparar en casa unos champiñones en salsa verde. Vea usted, familia, por acá tengo 10 tomates de cáscara. Bueno, estos tomates les vamos a quitar aquí su cascarita, ¿verdad? Vamos a poner, como siempre, una cacerolita a la lumbre. Cuando esté hirviendo el agua, le vamos a soltar los tomates junto con los chiles. Bueno, cuando ya hayan pasado unos dos minutos, ya los sacamos, los escurrimos y los pasamos a otra cacerolita con agua fría para que nuestra salsita no quede ni ácida ni amarga. Bueno, entonces, esto lo reservamos. Eso lo vamos a hacer, vamos a licuar con un diente de ajo con sus dos chilitos verdes jalapeños. Eso es para la salsita. Bueno, por acá tenemos medio kilo de champiñones. Familia, ya estos, ya les quitamos la piel de cita, vea usted. Ya nada más es cuestión, bueno, de filetearlos. Así como yo siempre les he dicho. Y los vamos a poner a hervir por unos tres minutos. Que no hiervan mucho. Igual los nopalitos, aquí los tenemos, porque les vamos a poner nopalitos. Igual, así como lo está usted viendo. Así como está. Por acá tenemos un filete de pechuga. Vea usted. Esta pechuguita la vamos a freír y vamos a hacer unas fajitas. Entonces, es lo que le vamos a poner a nuestra salsa. Entonces, comenzamos. Vamos a poner a hervir nuestros nopales y nuestros champiñones. Nuestro cilantro también se lo vamos a poner a la salsita verde. Bueno, familia, entonces comenzamos. Ya tenemos nuestros filetes de pechuga de pollo. Ya se están friando. Por acá en nuestra cacerola le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Vamos a citronar nuestra cebollita. Vamos a citronar la cebollita. Un poquito nada más. Muy leve. Vamos a incorporar su salsita. Le vamos a poner aquí un poquito de agüita. Un poco de sal. Al gusto. De momento le vamos a poner así. Y luego ahí vemos la que le vaya faltando. Le vamos poniendo. Y la vamos a tapar un poquito para que sazone la salsita. Mientras salen nuestros filetitos de pechuga. Y ya está muy bien sazonada. Le vamos a poner ya sus nopalitos. También le vamos a poner sus champiñones. La verdad esto queda súper rico. Familia. Vea usted. Le vamos a poner otro poquito de agua. para que termine de sazonar. Y le podamos incorporar sus fajitas de pechuga de pollo. La vamos a dejar que sazone otro poquito para que las verduritas, pues sí, se concentren bien con la salsita. Vamos a incorporar sus filetitos acá de pechuga de pollo. Vea, vea familia Crérico. Ahí se van todos. Vamos a poner el resto ahora sí para que alcance, ¿verdad? Lo dejamos que hierva unos dos minutitos para que los bistecitos suelten su sabor. Bueno, familia, pues ya lista nuestra salsa. Por aquí está ella. Vea usted. Bien rica, de verdad. Súper rica que quedó nuestra salsa. Vea usted. Ahí van los nopalitos con sus champiñones. Mire que sabroso, ¿eh? No, esto está de primera, de verdad. Familia, este guisadito, esta salsita, pues aquí en casa la comemos, la disfrutamos con sopa de verdura. Solamente que la sopa de verdura todavía está en la lumbre. Pero así es como nosotros comemos aquí este guisadito. Bueno, pero si puse por acá unos frijolitos, pues se le pueden ahí poner al plato, ¿verdad? A un ladito, los frijolitos. Y con la sopa de verdura, familia, no, hombre, esto es una sabrosura. Familia, muchas gracias por ver nuestros videos. Como siempre, si usted por primera vez está viendo este canal y me quiere apoyar, bueno, pues al final de esta receta hay un circulito azul. Usted nada más le da click y con eso usted ya me está favoreciendo. Muchas gracias, familia, por ver nuestras recetas. Si Diosito nos regala un día más, nos vemos en otra receta. Adiós.